Chavales, ha llegado el momento, vuestro pana va a canjear 4 millones de puntos Sé que podría canjear más puntos todavía, porque voy a avanzar unos cuantos vídeos más Pero tío, ¿para qué? ¿Para qué? Vamos a meterle fuego 4 millones de puntos Para ello, vamos a hacer dos tonterías, porque ya sabéis que yo soy el tonto El tonto que tiene rayadas Primero voy a meter 4.000 1.300 pavos hubiese sido esto 2.500 pavos hubiese sido eso Bro, qué locura, tiene una... Esto tiene una... Esto tiene una volatilidad increíble, eh 2.500 pavos 2.300 pavos 4 millones de puntos, chavales, ya sabes lo que tiene que dar Voy a pillar una racha mala, ¿vale? De puntos, un momento Esto ha sido 2.700 pavos, bro, 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 bro No me jodas que me voy a comer justo el de 1.000 Vale, esto es de 1.000, 1.000, 1.000, 1.000 Otro de 1.000, otro de 1.000, otro de 1.000 Otro de 1.000, por favor, otro de 1.000 Otro de 1.000, perfecto Y último de 1.000, último de 1.000, chavales 1.000, 1.000 y 1.000, 2 Vale, chavales Antes de seguir con el vídeo, chicos, tenéis nuevo evento Evento de 10 días y 23 horas Bullying man, increíble, el hombre que se quema Nada, básicamente, dependiendo de lo que depositéis Tendréis un número de cajas gratuitas Hasta el nivel 12 Cajas muy gambles, de porcentajes ridículos de profit Así que nada, tenedlo en cuenta Y además tenemos nuevo evento en Keydrop El evento de Chinatown, con un montón de cajas nuevas El pase de batalla normal y el de pago Y tenemos los puntos del evento, que ya sabéis Según vayáis abriendo cajas de todos los tipos En batalla, fuera de batallas, donde queráis Esos puntos irán subiendo y luego los podéis canjear por skins 4 millones de puntos, lo hemos visto Yo creo que va a dar de 1.200 a 2.900 pavos De lo que dé, va a ser el ítem que voy a meter Acompañado de este maravilloso maripú Son de 3.500 pavos en el sorteo gole del mes anterior Si da un ítem de 3.000, 6.500 pavos Si da un ítem de 1.000, me tocaría la polla Pero no, no, yo confío que 2.000 mínimo, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que dé Estará en 5.000 o 6.000 pavos el sorteo Y danos un petardo para la gente Es para la gente, no es para mí Es para la gente, no es para mí Esto, chavales, no es coña Me ha costado ahorrarlo Literalmente lo que, bueno, lo habéis visto Gasté 1.100.000 de oro Que fueron 57.000 pavos depositados Aquí hay 4.500 pavos más depositados Es decir, 60.000 pavos depositados Me ha costado 4 millones de puntos El récord ese de este tío Espero superarlo Aunque lo supere no saldrá aquí Porque esto, bueno, puede que sí, ¿eh? Por favor, no me deis mil Me he llevado la basura Me acabo de llevar la peor tirada de todas Estoy flipando Me acabo de llevar la peor tirada de todas Hola, tío ¡Qué locura! No me lo puedo creer Iba de 1.000 pavos Hola, tío, es que no creo en las casualidades Qué pedazo de fumada, tío 4 millones de puntos Que yo esperaba haber 2.500, 3.000 pavos Pero es una locura, es una locura Me acaban de robar Joder, tío Yo ahorrando puntos diciendo Pero voy a sacar un petardo Tanto un top ¿Qué petardo va a ser? Solo hay que sacar un ítem guapísimo Para poder luego hacer tal Me han robado Me han robado, me han robado Vamos a las cajas diarias Me han robado, tío ¿Sabes qué es lo bueno? Que el próximo evento Como ya no estaré de vacaciones Lo farmaremos entero Y el día de antes lo gastaré todo Pero me siento muy robado ¿Eh, K-Drop? Que lo sepas Me siento muy robado Así que con lo más robado Es lo bueno Que al robarme así Mira lo que puedo decir Chavales, si vais a depositar en K-Drop Dinero que no necesitéis Más 18 Acabaréis perdiendo a la larga Sí o sí Lo estáis viendo Ellos te dan Pero luego te quitan Y te acaban robando más De lo que te dan Así funciona Lo dice una persona Que literalmente lo promociona O sea, yo no os voy a mentir jamás Y yo que soy una persona Que lo promociona Madre mía Menos mal que Lo que meto es dinero Que dejo de ganar Porque vaya folladita Anao llevaría vuestro pana Venga va, por favor Aquí por cierto Hace no mucho Saqué esto Y no he vuelto a sacarlo Bueno, 12 pavos Vamos a ver Qué se puede hacer Con este pedazo de mierda Que hemos sacado Bro, no ganó un upgrade No ganó un upgrade Me apetece hacer upgrades Pero no debería Porque me conozco Como veis Se depositó a 500 pavos Porque confiaba En que iban a caer 3.500 Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a hacer Cuatro batallas Cuatro batallas de 120 pavos Clásico Con dos huevos gordos Pero como una de castedral O sea, huevos gordos Así, pum Versus cuatro clásico Vamos a hacer cuatro batallas Si no pumpeamos con eso Ya depósito más Y hacemos lo de siempre, ¿vale? Ya en dos niveles Para irme de vacaciones Con una cajita más ¡Sí! 20 días de vacaciones Con una caja más diaria Que por cierto Tenéis en la descripción Tarifa giveaway ¿Vale? Sorteos diarios Tocada de polla Que el sorteo gordo Del mes anterior Vayan a ser 4.500, tío Pudiendo ser 6.000 Es que hay que ser rata Keydrop, tío Es que no lo retiro, bro O sea, Keydrop Tiene que ver mi cuenta Y tiene que decir Estoy anormal No retiro nada Le retiro a Keydrop 2.000 pavos Amores El resto va a sorteos Y aún así va Y la hija de la gran puta De Keydrop Me roba más y más Te empiezo a perdonar, ¿eh, Keydrop? Te empiezo a perdonar Pero págame más Paga a la gente Ahora quiero, Keydrop Que pagues en general ¿Te acuerdas lo que le tiras A Bob Nilo? Asimov Feel Tested Con Star Trek Tíralo Bueno, si me lo tiras a mí Tíralo Asimov filtra este con Star Trek Venga, tíralo ahora Venga, mira, mira Que mierda han sacado, cabrón Vale, me han dado 600 pavos Agradable Ahora no quiero que Nilo Saca un Asimov Porque a lo mejor pierdo Verás que se saca un Asimov Claro, pensad que la batería Son 130 pavos Si se saca un AVP Asimov De 270 Bye, bye Eso tiene que sacarlo Cuando nos interese Que esta caja está guapa, ¿eh? Mira que al principio No le daba Uf No lo veía yo muy claro, ¿eh? Pero esta guapa, no es coña Cuando quieres Suelta mucho Asimov Mucha historia Pero cuando quieres Una, hijo de puto 120 Ostias Ultra y Mega Hiper Super Profit Vale, Lilo 30, 30, 30 30, 30 Hombre, no 33, no Vamos, Asimov Petarte Venga, tío Esto es lo que quería Que tirase en la batalla anterior Que los bots Estuviesen un poquillo llenos Y ahora me lo tira Cuando yo tengo 5 putos sucios pavos Qué probabilidad, ¿eh? De que me tires un Ursus Maca Bueno, va Vamos a hacer otra batalla A ver, ¿qué podemos hacer ahora? Hacemos la hija de la gran 20 hijas de la gran Y rockets 20 rockets Pido un poco de préstamo Que no me dé todo junto Pam, pam Clásico, ¿eh? Con dos huevos gordos Trifo esta batalla muy larga Por eso mismo el macaco Lo va a resumir Y yo me voy a ir a mear Es clásico, ¿eh? Con dos cojones Ahora vengo A ver Ah, bueno Me ha pagado Tres mierdacas De esas Bien Ahora la putada Es que como este cabrón Pague a otro Y no me caiga a mí Me gustea Esta caja Así que es gambler O sea Si da igual a quien pague Perderíamos Si paga algo Y a mí no No es coña Si paga algo El peor cuchillo Perdemos Es que aunque se lo paga A botwafel O sea Que va a ganar Al que le caiga un ítem Lo avanzo Es que si lo avanzo Pierdo, che ¡Ay! Lo sabía Sabía que si lo avanzaba Perdía Le ha caído una navajilla ¿No? Un falchón Bueno O sea Les quedan 170 pavos 170 pavos ¿Dónde lo meto, tío? Es que la celeste Es puta Pero puta De nada 170 pavos Con esto tal 200 Venga va Vamos a ver Vamos a ver 150 Bueno chavales Última batalla A ver que no está mal Porque hemos ganado 600 pavos Entonces da igual lo que pase Que los 500 pavos que he metido Ya no los perdemos Están aquí en forma de cuchillo Pero me molaría, tío Con 500 pavos sacarme un vídeo Llevo tanto tiempo Sin sacarme un vídeo Con solo 500 pavos Joder Sería muy top, eh ¿A que sí? Ceremonia Voy a tapar lo mío Joder No va a pagar nada No va a pagar nada Y me lo voy a llevar, eh No va a pagar nada Y me lo llevo en la boca Uh, menos mal Ay Ha sido la peor batalla Que he hecho Sí, 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 sí Es que chavales En este vídeo Me apetece fuera coñas Hacer batallitas pequeñas Para ver si pumpeamos Cosas caras Con poco Es lo que me apetece, eh No es coña Vale, vamos a hacer una cosa Uh, ni de coña Chaval Me toco Al walking Sí, sí, sí Vale Va, chavales Primera batalla Sé que he metido la Bumblebee Lo sé Sé que he metido la Bumblebee Pero tío, es que No sé Creo que puede caer un Dragon Lore Viendo que hace no mucho Cayó uno Madre mía Si me tiras Eh, no está mal, eh Ya con esto hemos pagado He pagado Eh, eh Cinco Bumblebee Cinco Bumblebee He pagado Está bien Me he pagado casi todas mis Bumblebee Casi todas mis Bumblebee No está mal Ay, no Joder Bambino, va Sé que lo haces lo mejor que puedes Pero saca algo, perro Esto es pastuki, ¿no? Trece pavos Una pasta que flipas Venga, va Bambino ¡Pum! ¡Ay, no! Esto vale dinero Treinta y cinco Venga, va Bambino, por favor Sácate algo Llevas cuarenta y cinco Sucios pavos Ahí está Perfecto Me sirve Oh, no Hostia, pues se ha pagado la Bumblebee De los cojones Qué hija de puta, chaval Venga, Waxit Hola, cómo se ven los mariposas De verdad Como algún día caigan los mariposas Me voy a quedar loco O sea, quiero saber cuánto valen Viéndolos caer No voy a entrar a la caja A ver cuánto vale Quiero saber cuánto valen Esos Pandora Viéndolos caer Mucha diferencia Pero qué cojones Es que este cabrón lleva muy poco Venga, va Saca algo, Tarifa Ay Es que esto vale mierda ¡Hola! No, no, la perdemos La perdemos ¡Pum! No, perdida Joder Mi pregunta es ¿Por qué no puede salir bien Esta puta batalla? Tarifa siempre haces esa pregunta Pues porque siempre palmo Es que siempre palmo Cuatro jugadores Underdog Borro Te va por culo Chavales, se queda aquí el vídeo, eh Es que no, no, estoy hasta la polla No voy a meter más dinero Si está en modo tragona O está en modo tragona No se va a poder cambiar Vamos a ver Wuxi, por favor, eh ¡Esquiva! ¡Hostia! Esto es peor Vale, queremos Mecha Industries Mecha, 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 Mecha Mecha Bueno, no pasa nada Le toca la Mecha a este Empatamos Vale, va Mecha, Mecha Mecha, 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 Mecha Mecha Mecha, Mecha Tarifa Siempre lo haces Underdog Y te arrepientes Lo sé Me voy a arrepentir 100% Yo ya lo sé Os lo juro por Dios Sé que me voy a arrepentir Pero es que sí ¡Pollas! ¡Mecha, Mecha, Mecha! Hostias Pero no le podéis pagar a este tío Por ejemplo O a este Mecha, 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 Mecha Mecha, Mecha Mecha ¿Vale? ¿Esto cuánto es? ¿14? ¡Ocho pavos! Madre mía, bro ¿Cómo voy a resurgir De las cenizas Si das 8 pavos Y le das todo lo gordo a este cabrón ¿No ves que estoy Voy a perder Tío Desempátame ¿Esto cuánto vale? No, tío No, 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 no Voy fatal Tiene que caer algo ya Esquiva, esquiva Tarifa, esquiva ¡Oh! Busto, estoy muy tío Vale, Busto Vale, 1 versus 1 10 pavos ¡Mecha! Me gusta Me gusta Tiene que caer aquí una locura Y aquí algo no va a pasar Porque me odia la vida Ahí está Bueno, no era classic Joder, bro Como me hubiese gustado ganar esto De verdad Me hubiese gustado mucho Bueno, chavales Hasta aquí el vídeo Ya está Espero que os haya gustado Gracias por el apoyo Y nos vemos en el próximo